A mí por las noches me gusta cenar ligero. Por eso desde que he descubierto Activia 0%, lo tomo cada noche. Claro, Activia 0%, porque es ligero y además ayuda a mi bienestar interior. Activia y buenas noches. ¿Y tú? ¿Has descubierto ya toda la gama de Activia 0%? Un deslatado que además ayuda a nuestro interior. ¿Se puede pedir algo más?